Hola, ¿qué tal? Buenos días, me presento rapidísimo. Mi nombre es Ecar Méndez, perdón, soy el operador asignado para este día, soy de aquí en Guadalajara. Cualquier parada que requieran sobre el camino, ya sea sanitario o para comprar algún artículo para comer, me pueden decir con toda la confianza, si me quieren el aire acondicionado me lo pueden pedir. Igual, en la entera de estudios son únicamente en caso de emergencia. ¿Ok? Bueno, nada más esperamos indicaciones y ya nos vamos, ¿vale? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!